La velocidad de sus piernas, sobre todo, permitió a Eugenio Vélez agotar una carrera profesional de 18 años, que incluyó aparecer en cinco temporadas en las grandes ligas con los gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles, donde facturó 1.2 millones de dólares. Además, actuó en México y se uniformó con las estrellas, los toros, licei y águilas en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Todos esos flashes se apagaron el 9 de marzo de 2020, cuando un operativo dirigido por la Dirección Central de Inteligencia y la Unidad SWAT de la Policía Nacional lo interceptó en un supermercado en Boca Chica junto a su acompañante de nombre Argenis Vélez de la Rosa. En el carro Mercedes-Benz del pelotero se ocupó un arsenal de armas ilegales, entre estas, un rifle calibre 5.6 milímetros, M15, dos cargadores y 34 cápsulas. No todo quedó ahí. No se trataba de una simple tenencia de armas sin la documentación reglamentaria, puesto que las autoridades alegan que llevaban meses investigando una presunta red de tráfico y venta de armas, donde el jugador tenía un rol importante. La captura generó un allanamiento en la residencia del jardinero en una casa en San Pedro de Macorís, donde se encontró una pistola marca Walter modelo P22 calibre 9 milímetros con dos cargadores. Seis días más tarde, el juez de atención permanente de Santo Domingo Este, Bernardo Coplin, acogió la solicitud de la Fiscalía de esta demarcación y dispuso prisión preventiva por un mes para ambos investigados en la cárcel de San Luis. Tan pronto como el 18 de marzo, el nombre de Vélez se complicó más, cuando el Ministerio Público informó que lo investigaba por el caso de atentado contra David Ortiz. Ocurrido el junio de 2019 y el 15 de abril, el caso fue declarado complejo. La Ley 36 sobre uso y porte ilegal de armas, que data de 1965 durante el gobierno de Héctor García Godoy, contempla penas de un mes y dos años de prisión y multas de 10 a 3 mil pesos por el porte ilegal de armas. Vélez fue firmado en el 2001 cuando tenía 19 años por Toronto Blue Jays y reclamado en el sorteo de regla 5 en diciembre del 2005 por los gigantes de San Francisco, equipo con el que jugó en el Big Show entre el 2007 y 2010. También militó con los Toyers en el 2011 en una carrera de 259 partidos con una línea ofensiva de 241 de promedio, 287 de slugging y 367 de porcentaje de empasarse. Tras participar en las ligas menores de los Cardenales, Blue Jays, Cerveceros y Rays de Tampa Bay entre el 2012 y el 2015, el pelotero quisqueyano se empeñó en la Liga Mexicana hasta el 2018. ¡Gracias por ver el video!